Nos encontramos en el contrato de pavimentación de portesuelo-geulat, bifurcación-acceso-cisne. Estamos contratando junto a la directora de arquitectura el avance de la obra. Estamos también acompañados por la Asesoría de la Inspección Fiscal, don Claudio Eas. Se nos informa que tenemos un 92% de avance del contrato y estamos en las últimas actividades y acciones para dar término. Tenemos una fecha estimada a mediados de abril para que este contrato esté concluido. A mediados del mes de enero entregamos a servicio el pavimento de la obra y esperamos tenerla concluida a mediados del mes de abril. Quedan pendientes algunas obras menores relacionadas con la señalética, el término del saneamiento de agua. Son grandes avances del gobierno Gabriel Boric y cumplimos con el compromiso de las obras y también estamos anunciando nuevas obras para el año 2023.